¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Juve Ruiz y este es el Top 10 de los mejores goles de la jornada número 14. En el puesto número 10, Antonio Uribe con este cabezazo, el buen centro de Mauriz Cova y el Matatán que ponía el gol para el Deportivo Tachira en un partido de varios golazos que ya vamos a ver más adelante en el Top. En el puesto número 9, de Estudiantes de Mérida, Germán Contreras, Marcel Guaramato que la filtra, nadie logra rechazar la pelota y ajustada al palo la pone Contreras. ¡Qué golazo que hizo Estudiantes, le ganó a Mineros de Guayana en Mérida! Gran jugada de Marcel Guaramato y buena definición de Contreras. En el puesto número 8, nos vamos a Puerto Cabello. Néstor Cova que recógele al regalito que le dio la defensa, deja tirado al portero Silva y define qué golazo hiciste. Cova, por favor, Metropolitano ganó y sigue en el segundo puesto de la tabla. Nada que hacer para Silva, por favor, qué mal lo hizo ver Néstor Cova. En el puesto número 7, volvemos a Pueblo Nuevo. Esta vez David Lasgoya Martínez que recibe el pase filtrado y así definió, por favor, qué golazo hiciste, chamo. 16 años tiene Lasgoya Martínez y mira la frialdad con la que definió ante la salida de Varela. Era el primero de la noche para David Martínez que marcó 2, pero que no le alcanzó a Monagas que terminó perdiendo 4 a 2. Y ya vamos a ver unos goles, unos golazos que le marcaron a Monagas en este partido. En el puesto número 6, esta vez Edson Tortolero que recibe el pase de Mauricio Cova y así definió Tortolero. Por favor, báilalo, báilalo Tortolero, qué golazo hiciste, papá. Era el 3 a 2, Táchira terminó ganando 4 a 2, falta un gol más en el top del Deportivo Táchira, pero qué golazo que hizo el 7. Dos goles en la noche marcó Tortolero. En el puesto número 5, la Pantera El Zulia Guido Rouse que se escapaba. Así driblaba entre dos hermanos colmenares y allá la mandó a guardar. Qué golazo Guido, por favor. Está loco Guido, él lo sabe. 6 goles lleva desde la llegada de Perlo, 7 en la temporada y está metido en la pelea por ser el goleador. Ojito con Guido Rouse y Zulia que se acerca a puesto de clasificación. En el puesto número 4, Robert Garcés que le pega este zapatazo y la mete en el ángulo. Por Dios, qué golazo. Qué golazo Garcés, por favor. Era el cuarto del Deportivo Táchira que le pegó el líder. Dios mío, la comba que agarró este disparo. Buen gol de Garcés, Dios santo. 4-2, ganó el Táchira en Pueblo Nuevo y respira Payares. En el puesto número 3, el panameño Giovanni Welch. Que así, después del rechazo de la defensa del Deportivo La Guayra, de primera la manda a guardar. Dios mío, nada que hacer para Olsen. Qué golazo hiciste, Welch. Por favor. Más tarde se fue expulsado Giovanni Welch. Partido redondito. Gol y expulsión para el panameño. Pero bueno, gran gol. Que ponía el 1-0 parcial para el Zamora. En el puesto número 2, a Quinyola que regala la pelota. La recibe Juxer Requena y allá la manda a guardar. ¡Qué golazo, Requena, por favor! Era el segundo de la noche para UCB, que hizo par de golazos en este partido. Le ganaron al Caracas y tratan de salir de la zona de descenso. Golazo de Juxer y vamos con el top 1, que también es de UCB. En el puesto número 1, Esli García con este tiro libre. ¡Qué golazo, Esli, por favor! El 1-0 al minuto 7, UCB le ganó al Caracas. ¡Qué golazo hizo Esli García, que ya le marcó doblete al Deportivo Táchira! Y esta vez, el primero de la noche para que UCB le ganara al Caracas. Preocupación en la capital y UCB que busca salir de puestos de descenso. Con este golazo nos despedimos, muchachos. No sin antes decirles que si les gustó este video, no olviden comentar, darle like y suscribirse. ¡Nos vemos en la próxima!